A continuación, daremos inicio a la sesión, por lo que solicito a la ciudadana secretaria del Ayuntamiento pase lista de asistencia y verifique el quórum y con fundamento a lo que establecen las disposiciones y ordenamientos correspondientes me asista con los trabajos de la misma. Buenos días, con las instrucciones de la ciudadana presidenta municipal infantil procedo a pasar lista de asistencia. Ciudadana alcaldesa infantil Paulina Bora Castillo Mancilla Presente Regidores Armando de Jesús Hernández Moreno Presente Rosanayeli Cruz Mateo Presente Mayra Hernández Hernández Mariana Treviño Padrón Quiero agregar en el tema de la creación de parques que es muy importante contar con juegos infantiles y áreas adecuadas para personas con discapacidad. Sabemos que se ha realizado un esfuerzo muy grande en contar con parques bonitos y ahora es momento de tener parques incluyentes para que todos los niños, que como yo, cuentan con una discapacidad. Ya que al impulsar los valores de las escuelas evitaremos el bullying. Es más, a formar mejores ciudadanos que contribuyan el engradecimiento de México. Es cuanto señora presidenta municipal infantil. El trabajo tembla el espíritu. Y en ese sentido es como deseamos seguir colaborando con Monterrey. A continuación, felicito a la alcaldesa de la ciudad de Monterrey, licenciada Margarita Alicia Arellano Cervantes. Nos acompaño para realizar de manera conjunta la clausura de los trabajos de esta sesión. Con el permiso de la presidenta municipal, Paulina Bora Castillo Mancilla, que por cierto es la primera alcalde que se reelige, que fue nuestra alcaldesa el año pasado. Integrantes, le tocó la reforma. Así es que ya tiene más experiencia. Así como gran parte de su cabildo. Integrantes de este cabildo infantil. Les platico que cuando era una niña como ustedes, le decía a mi mamá y a mi papá que cuando yo creciera, quería ser alguien que con su trabajo pudiera ayudar a las demás personas. Entonces me puse a estudiar, pero sobre todo me empecé a interesar en los problemas, no únicamente de mi casa, sino en los problemas de mi colonia y en los problemas de la ciudad. Son ellos mismos quienes las realizan y son ellos mismos quienes las van elaborando. O sea, no es un tema que nosotros se las demos para que ellos las presenten, sino ellos conjuntamente con sus maestros hacen estas propuestas y nosotros... ...de la institución geográfica y tratamos de que estén incluidos todos los niños de la ciudad de Monterrey, independientemente del lugar donde vivan, inclusive de la edad que tengan, siempre y cuando sean niños y niñas de la ciudad de Monterrey. Gracias. 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 Gracias.